La sabiduría y la familia Miller Proverbios para niños Capítulo 21 No te jactes el día de mañana Proverbios 27, 1 y 2 Yo les voy a ganar Gritó Timoteo saltando ágilmente de la cama Ustedes son muy lentos y yo les ganaré a todos a vestirse Ya se había quitado la camisa del pijama y ésta iba cayendo al piso Ay, a nadie le importa Contestó Pedro todavía bien acomodado debajo de las cobijas Por lo general le costaba mucho levantarse en las mañanas y no hacía su hermano menor Les voy a ganar, les voy a ganar Les decía Timoteo en tono de burla No estés tan seguro de ganar Dijo Sara desde el pasillo Sorprendido, Timoteo levantó la vista Vio que no sólo estaba vestida su hermana mayor Sino que también ya casi había terminado de vestir a la pequeña Laura Rápidamente se quitó el pantalón del pijama Con otro tirón se puso el pantalón azul que colgaba en una silla Pero Sara había terminado de abotonar el vestido de Laura aún antes de que él comenzara a ponerse la camisa Te ganamos, Timoteo Se jactó Laura El pobre Timoteo se quedó parado allí triste y callado Ja, ja, Timoteo, no te debiste haber jactado tanto Dijo Pedro con una sonrisa y comenzó a levantarse Eso no es justo Contestó Timoteo animándose Bueno, por lo menos te voy a ganar a ti De nuevo estaba resuelto a ganarle a alguien Rápidamente tomó la camisa Pero ¡ay! de Timoteo En el primer intento de ponerse la camisa Una manga le quedó al revés Se quejó frustrado luchando con la manga rebelde Pedro lo miró riéndose mientras él se ponía la ropa ¿Ves? No le ganaste a nadie Te llevaste tu merecido por haberte jactado tanto Le dijo, terminando de abotonar la camisa y metiendo el faldón dentro del pantalón Timoteo puso mala cara al bajar con pasos lentos por la escalera ¡Pum! ¡Pum! sonaron sus pies en cada peldaño No tenía ganas de hablar con nadie Su papá estaba sentado en el escritorio con la Biblia abierta delante de él Extendió un brazo para detener a Timoteo cuando iba pasando Lo alzó y lo puso en sus rodillas Timoteo, Timoteo ¿Estás triste tan temprano en la mañana? Dijo su papá en tono bajo Tienes que aprender que el jactarse es muy imprudente e incorrecto, Timoteo Timoteo ocultó el rostro contra el hombro de su papá y se quedó callado La Biblia dice aquí en Proverbios que no debemos jactarnos Es muy imprudente jactarnos de lo que vamos a hacer porque nunca sabemos cómo van a salir las cosas Le dijo su papá No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día Leyó en voz alta Timoteo, si no te hubieras jactado tanto esta mañana no te sentirías tan desilusionado ahora Estoy seguro de que los otros te habrían ayudado con mucho gusto cuando la camisa estaba al revés si tan solo no te hubieras jactado No es nada sabio hacer tanto alarde de quién se puede vestir primero ¡Ya está el desayuno! Llamó mamá Desde la cocina se percibía el aroma delicioso de los panqueques Timoteo, yo te iba a contar una historia de otro muchacho que se jactó pero ya está listo el desayuno entonces esperaré hasta el culto familiar de la noche para contártela dijo su papá al ponerse de pie Esa noche la familia abrió la Biblia en Proverbios 27 Hijos, la palabra de Dios nos habla mucho del odio que Dios tiene al orgullo y a la jactancia y esas actitudes repugnan a otros también A nadie le gusta oír a otro jactarse No debemos tener orgullo por nuestras habilidades porque son solamente bendiciones de Dios y ya que no podemos conocer el futuro es muy imprudente jactarnos de los planes que hacemos Muy a menudo, nuestros mejores planes son cambiados por los acontecimientos Siempre que leo este versículo que habla de no jactarse recuerdo algo que pasó cuando yo era muchacho En aquel entonces yo era un poco mayor de lo que es Timoteo Asistimos a una reunión familiar ese día Ya yo me había cansado de correr con los niños pequeños Estaba sentado en la hierba cerca de un grupo de mis primos mayores escuchando su conversación Los jóvenes hablaban de sus planes para cuando se hicieran hombres Me resultó muy interesante la conversación Un joven creyó que le gustaría ser veterinario Otro quería irse a Centroamérica para prestar un servicio voluntario en una misión El tercero que habló ambicionaba un buen taller de evanistería Pero el primo mayor, Tom, se rió de todos los demás Esperen y verán, se jactó Voy a ser rico Tendré más dinero que cualquiera de ustedes Seré dueño de por lo menos tres fincas Tendré empleados que harán todo el trabajo Después me compraré una avioneta personal para volar a todos los lados del país visitando a todos los puntos de interés Sí, voy a ser un hombre rico El primo Tom parecía tan seguro de sí mismo Se reclinó en la silla y siguió contando de cómo iba a ser millonario Yo me cansé de escuchar y me retiré corriendo Pero había oído lo suficiente como para que impresionara mi mente tierna Por varios días seguí pensando en las palabras del primo Tom ¿A mí también me gustaría ser rico? Me pregunté Pero no seguí pensando mucho En menos de una semana después del día de la reunión había una llamada telefónica triste para mis padres El primo Tom murió en un accidente automovilístico El primo Tom, el muchacho grande que se había jactado de lo rico que iba a ser Ahora sus proyectos nunca se realizarían Él había estado tan seguro de sus planes del futuro pero había estado muy equivocado No se me olvidó nunca lo que le pasó al primo Tom Me ha ayudado a recordar que no debo jactarme Aprendí como jovencito que no es sabio jactarnos de nuestros planes ya que nunca sabemos lo que va a pasar Sí tenemos que hacer planes pero siempre debemos decir Si Dios quiere, haremos tal o cual cosa Bueno hijos, les dijo su papá Citemos el versículo para ayudarnos a recordar la lección de hoy Proverbios 27, 1 y 2 No te jactes del día de mañana Porque no sabes qué dará de sí el día Alábete el extraño Y no tu propia boca El ajeno y no los labios tuyos También puedes ver las horas Para ayudarnos a recordar la lección del eterno Chás en mi casa